Eskuyar, en Almería. Tenemos aquí la iglesia y lo característico de ella y de este pueblo es que al tener una cantera de piedra de pizarra, de lámina de pizarra, la utilizan para todas las construcciones. Para el tejado, tanto en la iglesia como en las casas. Eskuyar no se ha venido abajo, como otros pueblos de la zona y de todo el interior de España, pues quizás sea por la cantera de piedra que mantiene unos cuantos salarios. Que dan vida y movimiento. Todos estos pueblos de sierra están construidos de forma parecida. Unas calles, las llanas, que van subiendo escalonadamente paralelo de acuerdo a la falda de la montaña, y otras, las transversales, que son las de mayor pendiente, hacia la montaña y hacia el valle. La luz juega con los contrastes del blanco de la piedra y de las hendiduras negras. Siempre tengo predilección por las casas más antiguas y las menos arregladas, porque es como saborear el pasado. Bonitos contrastes de colores puros del cielo, el blanco, el verde de la higuera y el verde de aquellos que son los chopos y pinos contra la montaña. Casas antiguas, los laterales, otras ya abandonadas... Pero bueno... Este es el tesoro del pueblo. El agua siempre es un tesoro, pero en Almería no es uno. Son muchos tesoros. Este sistema de emparrado en alto es el que fue famoso en Almería. Almería se cultivaba en las laderas de los montes y era llamado uva de barco. Al igual que los melocotones en Calanda y en otros sitios, aquí se mete en bolsas la uva. Es una uva de unas características de conservación muy buenas y metidas, primero seleccionadas y metidas en serrín. También se metían en barricas que eran exportadas a América. Las casas se van adaptando al nivel de la pendiente y con ellas vamos subiendo. También parece que rebozaban con barro. Y la teja, bueno teja, losa, losa de pizarra, que es el distintivo del pueblo. Aquí vemos unas ruedas de molino metidas haciendo juego con la pared. Y aquí restos de una almazara o la fábrica que molía el aceite. Por cierto que siempre me ha extrañado, y aquí lo veo de nuevo, que en Alcoy, Alicante, un pueblo más bien de montaña, tuviera grandes fundiciones e hiciera estas piezas enormes de hierro fundido. La losa es segura y eterna, podríamos decir, pero lo que la soporta, que suele ser tablazón, no tiene su misma resistencia y algunos como estos que veis acaban cayendo. Luz de la cal y al fondo los molinos de viento, los aerogeneradores, bastantes en esta zona. Calles antiguas que te hablan al pasar de tantas ilusiones, penalidades, alegrías, con los que vamos distrayéndonos en la vida en una época o en otra. Calle Almería, otra sierra de los Filabres, que es la sierra en que se ubica este pueblo. Calle arriba, hacia la montaña, se observa más caserío ya abandonado, que es por donde estos pueblos van perdiendo su consistencia. Se quitan las de arriba y van apareciendo casas nuevas por abajo. Tejados en pendiente, colocados con maestría para que no se colara ni una gotita de agua, aunque tengo que decir que a ningún almeriense le da susto la lluvia. Aún contra el sol quiero sacar para los estudiosos y curiosos cómo se construía. Parece ser que es viga, caña, cañazo de río, tierra y losa. En Almería hay también mucho pescador. No sé si sería alguno el que les dijo que las losas había que ponerlas imbricadas como las escamas de un pez. Pero es efectivamente en la postura y forma en cómo las tienen. ¡Gracias!